Hola a todos y todas hoy os traigo una review en este caso es de este libro los instrumentos del mal de Imogen Robertson de editorial la factoría de ideas es de tapa blanda con sobrecubierta tiene exactamente, os lo diré ahora, 326 páginas y como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a decir mi opinión dice Sussex 1780 cuando un cadáver sin identificar aparece en las lindas de su propiedad la curiosa Harriet Westerman no puede evitar implicarse en la resolución de este misterio para ello busca la ayuda de su uranio vecino un anatomista de inteligencia notable pero escasas actitudes sociales las pistas apuntan a la familia del conde de Sussex a su joven segunda esposa y a su hijo alcohólico es combatiente en la guerra de independencia americana mientras tanto en Londres Alexander Adams es asesinado delante de sus dos hijos pequeños las deudas y la complicada historia de los pequeños los llevarán también a Sussex donde se convierten en un elemento clave de la resolución del misterio la presión sobre Harriet y Gabriel es grande y el peso de los secretos del conde amenaza con sepultarlos a todos y dice sobre el autor Imogen Robertson pasó de dirigir programas educativos para niños en la BBC a escribir novelas notorias y de gran calidad literaria tras ganar un concurso de Daily Telegraph Los instrumentos del mal fue el primero de sus numerosos éxitos bueno como veis es el primero de sus libros ya he sacado alguno más en español y estoy deseando leerlo a mi es un libro que me encantó que me vino con una caja literaria no se si recuerdo si la de junio o julio ahora mismo no me acuerdo lo podéis ver en vídeos pasados y la verdad es que de primeras me daba un poco como decirlo, cosa leerlo porque yo no soy mucho de novela histórica pero a la vez me llamaba porque había ese misterio y ese asesinato y por fin me decidí a leerlo, me lo leí en una semana y eso que estaba trabajando a la vez como veis tampoco es tan ancho pero como os digo son dos historias que se acaban entrelazando hay mucho misterio, muchas amenazas para que no salga a reducir la verdad como veis también en el resumen hay asesinatos habrá que investigar y es un libro lleno de misterio donde los personajes están genialmente hilvanados no hay ningún tipo de error, también los escenarios están muy bien hechos y lo que es la época también está muy bien hilvanada con lo cual creo que es un libro totalmente recomendable y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí